De Algonzandro voy para Maltané De Guacueto voy para Mallarí De Algonzandro voy para Maltané De Guacueto voy para Mallarí De Algonzandro voy para Mallarí De Guacueto voy para Mallarí El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la gavita y no te lo puedo negar Ya en dos cedros voy para Marcané De Guacueto voy para Mayarí Olé, olé, imagino, olé Ya en dos cedros voy para Marcané De Guacueto voy para Mayarí Paladero Cuando Juanita y Chanchán en el mar salía la arena Como sacudir y el juve a Chanchán le daba pena Ya en dos cedros voy para Marcané De Guacueto voy para Mayarí Hasta aquí, hasta aquí Ya en dos cedros voy para Marcané De Guacueto voy para Mayarí Ya en dos cedros voy para Marcané De Guacueto voy para Mayarí De Guacueto voy para Marcané ¡Gracias! 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 ¡Gracias!